Durante la presentación del régimen de incorporación fiscal Crescamos Juntos, que realizó el sistema de administración tributaria, el gobernador Arturo Núñez Jiménez reiteró la solicitud para que se aumente el monto del Fondo Petrolero en beneficio de Tabasco. En presencia de Aristóteles Núñez Sánchez, titular del SAT, el mandatario planteó que con la reforma hacendaria de 2008, Tabasco dejó de recibir recursos por más de 8 mil millones de pesos y que incluso ahora, mientras en el trimestre de 2014 la recaudación nacional aumentó 9%, Tabasco tuvo una caída del menos 2%, por lo que dijo, junto a otras entidades, proponen aumentar recursos del Fondo Petrolero. Sea el portavoz para reiterar la solicitud de Tabasco, que estoy seguro también la están asumiendo en Campeche, en Veracruz, en Chiapas, las entidades productoras de hidrocarburos, pero Campeche y Tabasco somos los dos más importantes del país, podamos tener una compensación por la caída que ha significado el cambio de la fórmula y podamos tener un alivio en la presión de las finanzas públicas ante un incremento paulatino del gasto y un deterioro del ingreso por el cambio de la fórmula. Recordó que con la nueva fórmula para la distribución de participaciones federales, los estados con actividad petrolera fueron los más perjudicados. Dijo que en el caso de los recursos que recibe la entidad llegarán a bajar hasta el 2.5%. El jefe del Ejecutivo local dijo que la propuesta para aumentar el monto del Fondo Petrolero ya la ha recibido Videgaray Caso. Reconoció que desde luego se debe hacer un buen manejo de los recursos públicos, pero que se requiere un apoyo especial para atender las demandas ciudadanas. Durante la presentación del régimen de incorporación fiscal, Crezcamos Juntos, a la que acudieron representantes de cámaras empresariales y personas del sector informal, Núñez Jiménez reconoció el interés e intención de los sectores por cubrir sus obligaciones fiscales. Por ello la decisión de ustedes de estar pendiente y de cubrir sus obligaciones fiscales, de venir a este evento a ponerse al día para conocer los detalles de la instrumentación del régimen de incorporación fiscal es muy loable y yo lo vuelvo a reconocer en este evento. Les aprecio mucho a todos que hayan venido. Al SAT lo felicito de nueva cuenta por la iniciativa. En el evento realizado en el Teatro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Aristóteles Núñez Sánchez, titular del SAT, explicó que con el régimen de incorporación fiscal se pretende generar condiciones para que los más de 14 millones de mexicanos del sector informal adquieran los beneficios de pertenecer a un régimen formal. Tenemos que empezar a trabajar. Que entonces los que hoy están en la informalidad puedan migrar a la formalidad para que adquieran el acceso a estos derechos mínimos, fundamentales, consagrados en la Constitución, que es la salud, la vivienda y próximamente la pensión, si es que así lo aprueba el Senado de la República. Patricia Delgado Medellín, administradora de desarrollo y formación tributaria del SAT, explicó que en el nuevo régimen el pago de impuestos se dará con base a la utilidad y no en los ingresos, y que incluso se podrán dar apoyos para que puedan crecer los pequeños negocios. Los representantes del SAT atendieron las preguntas de trabajadores del sector informal en torno al nuevo régimen. Estuvieron presentes en el evento el secretario de Planación y Finanzas, Víctor Lamoyi, los diputados locales Ana Berta Vidal Fósil y Patricio Bocha Hernández, el rector de la UJAD José Manuel Piña Gutiérrez y Juan Antonio Trujillo Gracida, titular del SAT en la entidad. Para Radio Fórmula Tabasco, Eduardo Nizó.